Yo vine a cantar canciones, las canto como me salen Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance Mi corazón tiene planes de música y de camino Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo La música independiente me fue volviendo guerrero Mi arma es el boca en boca, disparo canción al cielo Sin género y sin espadas no vengo haciendo carreras Yo saco todo pa' afuera, me muestro con lo que tengo Y aunque yo no tenga nada, va creciendo lo que era mi canción Va acompañada, si ustedes son mi trinchera La tele no va a invitarte a que vos vengas a verme Porque ahí salen vendedores de humo y de estereotipos Yo voy mirando de abajo los que trepan la palmera Y cuando tengo que elegir la música la primera Y si un día vos me ves adentro de una pantalla Habremos dado batalla y habrá ganado conmigo Esos espacios amigues que son de toda la gente La música independiente también merece camino Yo canto para la gente y el mensaje va llegando No le hago el favor a nadie, no tengo deuda ni bono No ando jugando carreras, no me ando trepando a nadie La música no es un globo, aunque esté llena de aire Dicen, nadie me conoce, pero llegué a tus oídos Yo canto con todo el cuerpo, con seriedad y conciencia No hago el lobby ni me gusta de verle el favor a nadie Por eso es que no me ves cuando se arman festivales Y si un día vos me ves en un escenario grande Habremos rotos los vidrios con la música adelante El logro será del pueblo porque del pueblo el mensaje Hay lugar para todo el mundo que no importen los disfraces Mi paso se marca lento entre guitarras y amigues Y algún teatro vacío me fue mostrando mi lacha Anduve buscando elogios, me ando afuera del tarro Ahora todo es buena racha porque el goce de pilfarro Prendida tengo las ganas de cantar y hacer canciones Me muevo de pueblo en pueblo donde cantan corazones Lo que hago me llevó a tomar bondices y aviones Sin ningún amigo en el estado Yo viajo con las canciones, yo me las paso girando Casi siempre soy de afuera Mi equipo está conformado por algunos inmigrantes Cuando vuelvo a mi ciudad me cobran por extranjera La música no conoce de ciudades ni fronteras